al archivo del direct puppet que es este de aquí, el motion puppet y si ustedes se dan cuenta las imágenes son de 94 por 54 las imágenes que yo he creado para mis archivos son de 100 por 60 en dimensión para que ustedes se den cuenta yo por ejemplo voy a irme a otro de los folders de movimientos que adherí y se dan cuenta yo tengo mis propias imágenes tengo lo que viene siendo cuando el mouse está encima y cuando selecciono el archivo se dan cuenta es una imagen diferente lo mismo aquí, cuando selecciono el archivo es una imagen diferente pero les dejo saber que ustedes pueden adherir sus imágenes el programa que yo uso es un editor de imágenes que es el Adobe Photoshop CS6 no importa cual sea siempre que sea editor de imágenes pueden hacer una copia de la imagen aquí donde es el renderizado que es este seleccionan imagen acuérdense el renderizado está aquí en esta parte del menú en esta área de aquí este es el renderizado es cuando van a quemar el video o hacer el video o quieren hacer nada más por imagen y la imagen debe de ser BMP si ustedes no tienen un BMP no va a leer el archivo y de hecho no va a leer ninguno de los archivos ni siquiera el archivo de base que viene por fallo y clone si ustedes no pueden salvarla como un JPG no pueden salvarla como una TGA o como una PNG o como una GIF un GIF un JPEG o un PNG etc. no pueden salvarlo tiene que ser un BMP si claro lo pueden salvar aquí como ustedes quieran pero cuando estén en el editor de imágenes tienen que salvar la imagen como un BMP les quiero dejar saber eso así que aquí es el frame size el tamaño del frame me está poniendo que es 800 por 600 yo quiero uno que sea de 1280 por 720 ahí está y le voy a hacer un copy le voy a poner Mason le voy a poner Mason a esta imagen pero no se debe de llamar Mason ok se tiene que llamar algo diferente ahí está ok ahora lo que tengo que hacer es abrir mi programa de Photoshop y ahorita lo voy a hacer voy a regresar cuando ya tenga todo listo muy bien aquí tengo ya la imagen de Mason y yo debo tener tres imágenes diferentes así que esta imagen yo le voy a hacer la voy a bajar de tamaño el tamaño este tiene que ser 94 por 54 yo le voy a poner 100 y no tiene que ser más grande de 100 está bien porque si lo hacen más grande de 100 no va a funcionar también 100 por 60 ahí está y lo voy a salvar ahorita regreso ok lo voy a salvar como un BMP así que le voy a poner Mason 1 así no importa si es de 24 usualmente yo escojo 32 pero no importa como lo tengan ustedes siempre que sea un BMP está bien ya está salvada la imagen estas son las tres imágenes que quiero utilizar si las dimensiones son de 100 por 60 ahora acuérdense una cosa que estas imágenes están bajo el folder que dice talk hablar si así que tienen que tener el mismo nombre del folder si voy a copiar este este nombre de este segundo copy voy a borrar el archivo si y lo voy a poner aquí en el 2 ahí está y el último copy lo borro y utilizo en el tercero ahí está ya está listo ahora ya tiene mis imágenes voy a irme al Motion Puppet bueno ahí lo voy a abrir Motion Puppet me voy a ir al del paciente y ahí está ahí está mi imagen ya ven no me está dando las otras porque no tengo otro folder así que voy a adherir otro folder más y voy a regresar acá para que ustedes puedan ver cómo cambia ahorita regreso ok tenía el folder del idle pero no tenía nada dentro así que copié todos los movimientos que había anteriormente este archivo de aquí yo no lo necesito el que dice pose esos de pose no los necesito realmente lo único que necesito es el movimiento y el inifile esto es lo que necesito les dejo saber eso porque no necesitan copiar todo un folder entero con esos archivos extra así que ya está todo esto listo si yo me voy aquí obviamente no me lo va a mostrar el folder del idle porque yo les he dicho a ustedes que cada vez que ustedes quieran agregar un folder nuevo si tienen ustedes que oh si me lo mostró ok de hecho ese no es un folder nuevo porque ya lo había puesto anteriormente el folder lo había creado yo al principio por eso es que por eso es que me lo está leyendo pero si no lo hubiera creado al principio yo tendría que salirme de iClone así que ahí están mis tres imágenes esa es una esta es otra y seleccionándola esa es otra y así es como ustedes adhieren sus propias imágenes y aquí terminamos este tutorial gracias por su paciencia y por haber visto este tutorial hasta luego